¡Hola amigos! ¡Miren un bombo con platillos! Vamos a bailar nunca. Imaginamos que tenemos pintura en la mano y que vamos a tirar por todo el espacio mientras bailamos. Cuando empieza el bombo... Solo vamos a tirar pintura bien cerquita del suelo. Vamos a hacer bien chiquitos. Después vamos a dar tres saltos. Un, dos, tres, patada. Cuando empiezan a sonar todos juntos, vamos a tirar pintura por todo el espacio. Un, dos, tres, patada. 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 Un, dos, tres, patada.